Permiten, déjenme revisar las últimas noticias que nos está enviando nuestro jefe de información, Mario Toledo. Estoy viendo muchas noticias, pero acaba de mandarme Mario Toledo. Este es un tema, más allá de Farandulero, un tema muy cabrón, muy cabrón. El de Sacha Socol, que le acaba de mandar un mensaje a Luis de Llano, porque vamos al intestino de este mundo de la Farandula, de Televisa y de todo lo que por muchos años creímos que existía, pero que no teníamos certeza o al menos datos duros. Le está diciendo Sacha Socol a Luis de Llano, nos vemos en los tribunales, y miren, en serio, no quiero que se tome faranduleramente, pero Sacha Socol escribe hoy. Luis de Llano, ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo, pensé que no tendría que hablar más sobre este tema, pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue transparente. Nada está más lejos de la verdad, transparencia. ¿Es en serio? Mis padres se enteraron de la relación dos años después de que esta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14, cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía? Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso. Falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de timbiriche, mandándome a un internado en el extranjero. Pero aún en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros a espaldas de mis padres. ¿Cómo puede llamar transparente a una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen. Quizá la imagen de este texto, que me escribió el 10 de marzo un amigo con quien compartí esa época, contextualice la edad que yo tenía. Todos estos años, y estoy citando, Todos estos años he conservado con asombro el recuerdo de algunas tardes en las que nos reuníamos contigo en casa de Luis, en la calle de Mariscal, a ver capítulos de Mundo de Juguete comiendo galletas. Éramos unos niños, carajo. ¿Qué conduce a un menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto? El término es conocido como grooming. Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional con el fin de abusar sexualmente de él. Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, no se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo. Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, las personas que no pueden ver lo que no ven simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimize más a la víctima que mantener la impunidad del victimario. En 40 años de carrera artística, solamente en dos ocasiones, he hablado de forma pública sobre mi vida privada y ambas obedecen a la misma intención. Generar conciencia sobre los riesgos que vivimos los jóvenes. Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis, pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales. Válgame Dios, denme su opinión para cerrar de este caso. Que insisto, más allá del tema de que si Sacha Socol era timbiriche y de una familia artística y que Luis de Llano sea Luis de Llano, el gran productor de televisión, pues estamos hablando de un mundo de la farándula muy podrido y de una situación que todos mis respetos para Sacha. Después de tantos años, me parece muy valiente, pero al final es solo mi opinión. César Ramiro, los escucho. Yo siempre he pensado que el abuso de menores es un delito que tiene que ser grave y tiene que ser castigado. Por más que me expliquen y por más que me digan, una persona de casi 40 años no puede tener una relación sana con una adolescente de 14 años. Y siento que sí haya un abuso por parte del adulto y qué bueno que ella lo va a hacer valer. Tiene la ventaja de que el delito como tal no ha prescrito, de acuerdo a estos nuevos cambios en la ley que han existido, y le diso la mejor de las suertes, que si ella considera que hubo un delito, que la misma fiscalía, en este caso de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República, no sé dónde se dieron los hechos como tal, porque comentan en diferentes lugares, pero por lo que entienden, en la Ciudad de México, le entren con todo y que si Luis de Llano es culpable, termine siendo culpable, imputado del delito y que pague una condena por eso. Ramiro. Ahí está. Oh, mira. De hecho, creo que uno de los principales defensores de Luis de Llano sería Sergio Sarmiento, porque a Sergio Sarmiento no le parece que sea grave el sexo con menores, por ejemplo, ¿no? Por ahí anda una columna circulando de este bicho raro y asqueroso llamado Sergio Sarmiento. Pero en general, si no se alcanza la madurez sexual, me parece que una persona madura no tiene por qué abusar de su poder en el caso de... Si hablamos del tema de Televisa y entendemos cómo funcionaba, hay que recordar que eran los tiempos, sobre todo los 80, los 90, de la máxima expansión. Hay que recordar qué es lo que es Televisa hasta el año 2012. Que se toman el lujo, que es su máximo grado de poder, se toman el lujo de crear un telepresidente. Eso fue máximo grado de poder de Televisa. Imagínate, desde los 80, desde los 70, los 90, en Televisa se hacía lo que se quería, ¿no? Obviamente sobran los testimonios de las drogas, de los excesos, de todo lo que venía acompañado con la farándula, sobre todo en la televisión, que cambió y moldeó la opinión de los mexicanos a través de décadas. Entonces, obviamente, en el caso en particular de Luis del Llano, pues sí, tiene que ir a la cárcel. Todos tienen que ir a la cárcel cuando cometen un delito de esas características. Hay que definir los términos. Imagino que César me apoyará aquí, es más que nada estupro lo que está de por medio, ¿no? Pero en general, pues lo que entendemos es que tratar de alcanzar la fama y la fortuna en una circunstancia tan extraña como la que era Televisa, que era una fábrica de estrellas, y que sabemos cómo se manejaban, pues obviamente demuestra simplemente la decadencia de la cultura, el espectáculo en México en todas sus formas. ¿Qué queda de Televisa hoy? Ya aliada con Univision, precisamente porque el público la ha abandonado masivamente y porque no ha reformado sus contenidos y porque sigue siendo la misma basura televisiva todo el tiempo. ¿Qué queda? Queda también que Televisa sea responsable, corresponsable de todos estos hechos y que, pues imagino que los funcionarios de Televisa también sabían, porque no actuó solo este señor del Llano, sino también toda Televisa sabía y debería ser también una manifestación para esa televisora que permitió relaciones como esta muchos años, mi querido Vicente. Así que Luis del Llano, pues que nos vemos en los tribunales, ¿no? Y que le vaya bien. Querido Ramiro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, a tus esfuerzos? ¿En dónde andas, carnal? Ahorita aquí ando en Iztapalapa, vamos a tener una venta de libros esta semana, me quedan 100 del Pequeño Chairo, ya estamos por sacar hojas sin ruta y maradot, estamos viendo los tirajes aquí mismo, aquí es muy conveniente porque aquí cerca de la Casa del Gato está el Pepe Luis, mi impresor, y pues ya terminé cartas un facho, me falta meter los epígrafes y los datos duros, pero ya está limpio la continuación del Pequeño Chairo, y a la gente de Estados Unidos, muchas gracias por seguir comprando el Pequeño Chairo y a la gente que se ha acercado a nosotros, sobre todo hace un par de sábados que estuvimos en el Zócalo, la gente fue muy cariñosa, les agradecemos mucho que se tomen el tiempo para compartir con nosotros y nos vemos mañana miércoles en ChairoNomics, por ahí de las 9 de la noche, con el profesor Francisco López y con mi querido Abel Ayala para hablar de temas económicos que tengan que ver con la Cuarta Transformación. Ya saben, arroba Chairo Ilustrado, arroba Ramiro Atondo y pues muchas gracias y sigan comprando ahí por medio de Amazon los libros de Pequeño Chairo porque eso nos va a servir para sacar los tirajes de los próximos libros que tenemos que mover acá en la Ciudad de México. Les mando, les mandamos su corazón peñanditista. Eso. Querido César, también hay que invitar a la gente para que te apoye a ti. Claro que sí, Vicente. Mi Twitter es arroba César Guti Pri. Los invito a que se suscriban en el canal de YouTube como César Gutiérrez en el Facebook Network. Así mismo que me lean todos los marks en la silla rota y los jueves en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Y ya los jueves estamos viendo nuevas opciones para hacer entretenerios y fifís. Toda vez que tengo que ir a dar clases, sí, aunque no lo crean, no hay clases, no tengo paciencia, pero no hay clases. Y le agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir con la gente, mandándole saludos a mi tropa, dándole gracias a Dios porque no terminamos albureando a Vicente el día de hoy y que eso ya me hace que su mamá no se enoje y me... Los voy a dejar, los voy a dejar, terminan y se van. Terminamos. Me vas a dejar, pero viene exprimido, güey. O sea, Dios mío, yo apenas voy a hacer mi corazón lúdico peñanientista y tiene que romper el mierómetro que está pasando en el barrio. O sea, a ver, mi hermano, o sea, todo iba bien, el mierómetro iba bien. Hiciste ese comentario de pras, acabaste con el mierómetro, ya. Trolito, te pones de pechito, mi cachetóncito, te mando un beso. O preso una ruta, señores, contrara, mi señora, ya sabes, me pasaron los tequilas, pero bueno, ¿qué puedo hacer? No, ¿cuál tequila, güey? Rompió el mierómetro. Consume Producto Nacional, Red Cola. Ya, ya, con todas las pendejadas que dice Ramiro, me está preocupando el perrito, cabrón. No, 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 qué cosas. Esta es esta anécdota, ¿no? A Ramiro nunca le apagan el micrófono, porque en alguna ocasión hizo un megadrame. Ya, vas a empezar con lo mismo, ya supera, güey. Superalo, güey. No, superalo tú, cabrón. Superalo, güey. Que vas a estar pateando por ahí y aquí el micrófono está aquí. El indio quiere llorar. Les digo, mi vieja anda, anda pedo a mi vieja, le sufrí a la discusión. Ya venga hasta que dice que le dejaron la red cola o algo así. No se aguanta, no se aguanta. El querido Ramiro Padilla Tondo y el abogado César Gutiérrez. Y mañana, mañana, ahí nos veremos. Ya será muy triste. ya, ya. No me voy, porque es capaz de calumniarme este cabrón. No me voy, pero estoy esperando a que se vaya. Ya me voy, cabrón. Ya me voy, ya me voy. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes que han estado conmigo.